Mira como se pelean, me gusta Este chaval está preguntando por una figura que yo voy a poner aquí en mi setup Una figura que es muy grande, tan grande como Kratos Y es de Dragon Ball, porque yo me compré esa figura de Broly Que me ha tardado 3 años en llegar Y es más exclusiva que mi escroto Y mi escroto es bastante exclusivo y más en mi casa Entonces dije, si llegamos a no sé cuántos mil trillones de likes Y da igual los likes que pida, que siempre llegáis Me tuve que comprar una figura gigantesca Y entonces pues va a llegar dentro de poco y haré un vídeo Vamos a hablar de la promesa que os hice hace 1500 millones de años El Tesla Roaster Tengo un vídeo en el canal que se titula voy a comprar mi libro Yo fui a comprar mi libro, concretamente este de aquí Los secretos de Youtube 11 millones, casi 12 millones de visitas al canal Lo cual os agradezco mucho y gracias por el apoyo Hubo un momento clave, un momento espectacular En el que no se me ocurrió nada mejor que soltar por mi boca estas palabras Cuando de casualidad he visto estos cargadores de Tesla Si este vídeo llega a 200.000 likes Me compro el Tesla Roaster cuando salga En 2020 Me compro el Tesla Roaster cuando salga En 2020 Estamos en 2021 y yo no veo que hayas comprado ningún Tesla Roaster No será precisamente porque el vídeo no ha llegado a los 200.000 likes ¡Un millón de likes! ¡Údeme! No sabía que este vídeo tenía un millón de likes Amigo, ¿qué es esto? Os lo digo en serio que debe ser De los pocos vídeos en mi canal con un millón de likes Acabo de flipar, ¿eh? Gref, siempre igual Haces promesas No las cumples Me cago en tu cabeza de mierda No, gente No es que yo no haya querido cumplir la promesa De hecho, en el vídeo del McLaren que os subí Os dije Bueno, esto es como un adelanto Me han dejado este McLaren Que no era mío el coche, ¿eh? Me lo había cedido McLaren Barcelona Gref, la gran pregunta, amigo Que te enrollas más que una Persianux ¿Por qué no te has comprado el Tesla Roaster? Porque no ha salido ¡Otro gallo! Porque no ha salido, gente El Tesla Roaster No ha salido a la venta Lo mejor de todo es que tú entras aquí Te metes aquí en la página de Tesla Y dices, ay, el Model 3 Qué bonito Model S Ah, bueno Recordar que tengo una apuesta con Neil De que me tengo que comprar la Cybertruck ¿Cuándo? Me tengo que comprar la Cybertruck Y él me paga No sé cuánto Miles de euros, ¿eh? Para que yo me compre la Cybertruck Esto aparte Entonces yo entro aquí Y digo, mira, el Roaster Aquí está Nos metemos Catapum Madre mía, qué cochazo Estoy completamente loco Aceleración de 0 a 100,1 ¿Qué es esto? Es un misil Velocidad máxima 400 Vale, vamos a despegar Somos un avión Somos un jet privado 3, 2, 1 Madre mía Bueno, no tiene sentido ¿Vale? Tú este coche lo puedes reservar Roaster normal 39.000 euros A pagar en 10 días Y el resto De lo que vale el coche Cuando te llegue Pero si quieres la Thunder Series Roaster Edition P*** gordo Tacatica tacata Que se llama así Tienes que pagar El valor íntegro Íntegro Del vehículo A la hora de reservarlo Imagínate que yo En la época Hubiera dicho Ha llegado el vídeo a los likes Voy a reservar el Tesla El Thunder Series Porque ya que traigo Un contenido para mi canal Quiero traer el más tocho Y yo pago Este dinero Si yo hubiera hecho eso Estaría ahora mismo Después de dos años Así Estaría flipando Y es que no entra en producción De hecho Si ponemos en Google Tesla Roaster Se Retrasa Elon Musk Confirma el retraso Del Tesla Roaster Y anuncia una nueva fecha de entrega Ojo eh Que esto tampoco lo he visto yo El tan esperado Tesla Roaster Tendrá que esperar un poco más Joder La producción del Super Deportivo Estaba prevista para 2020 Por eso yo lo dije en el vídeo Sin embargo El director ejecutivo De la compañía Y por cierto Persona más rica del mundo Ha anunciado que comenzará En 2022 En 2022 Esto significa que si el coche Comienza a producirse A inicios del 2022 Te va a llegar mínimo Para finales de año F en el chat Muy grande Porque este coche Llegaría A finales de 2022 Con suerte Y si te descuidas un poco Si no lo reservo en 2023 Ahora bien Aquí viene la pregunta Y lo que yo os pido consejo Opción número 1 Reservar el Tesla Roaster La edición más tocha Esta de aquí Si os traigo un vídeo Pues quiero que sea Con lo más especial Y lo más increíble Si fuera por mí Compraba el Roaster normal Toma por culo Bueno es que si fuera por mí Si no tuviera el canal Ni me lo compraba Opción número 2 Y aquí viene cuando Se os va a poner El ano Pa Así Entramos a la página de Tesla Y entramos al Model S Y diréis Grefg ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No entiendo nada El Model S Es como el coche Versión familiar Tocho de Tesla ¿Vale? No es un biplaza Es un coche Pues bueno Con más espacio Podríamos llevar al escuadrón aquí Y dislocarles el cuello Pero dentro del Model S Que a lo mejor muchos diréis ¡Ajá! Eso no ocurre Eso es una Mirada No me gusta El Roaster Es el minicil Que quiero Te metes al Tesla Roaster ¿What? Si me vuelve a salir otro gallo Os prometo que me meto un puñetazo En la mandíbula Le das a encargar Y atentos Queridos amigos A lo que vais a ver aquí Porque a lo mejor Se os cae La pollita El Tesla Model S normal Gran autonomía 90.000 euros Acelera de 0 a 100 En 3,2 Esto Es Mucho más rápido Que muchos Super deportivos Que valen Cientos de miles de euros Pero al ser un coche eléctrico Tienen esta ventaja El Tesla Model S normal Vale 90.000 pavos Pero Este año 2000 El año pasado En 2020 Anunciaron El Tesla Model S Plight Plight Uy 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 ¿Qué es esto? Esto es una presentación de Tesla Este es Elon Musk Y dijeron Oye a nuestro Tesla Model S Le hemos metido más potencia Y lo hemos llamado Tesla Model S Plight Y esto es lo que ha hecho En el circuito de Laguna Seca Atentos Son Mis amigos En la calle Jugábamos a cosas ¿Qué te crees? Que tú puedes también Lo que quieras Mis amigos Mis amigos Vale vale eso Vale eso Pero es como correr ¿Esto qué es? Estoy abriendo un debate en directo Y he dicho que la opción número uno Es comprarme el Tesla Roadster Coche que he prometido Y que me llegaría casi en 2023 Porque la producción se ha retrasado al 2022 Segunda opción Le estoy explicando a la gente Que dentro del Model S Que ya corre de por sí Hay una cosa que se llama Model S Plight Y este fue el vídeo que lanzó Tesla 0 a 100 En menos de 2 segundos Llevamos 20 minutos esperando a Ampita Y podemos gastar un minuto en directo Y aquí está el coche No lo he visto Top Speed 200 millas ¿Cuánto dices que son? Si aciertas la cifra Te compro pelo 222 kilómetros Veo que no lo sabes Vamos a salir Yo 321 ¿What? 321 Ah que es mucho más Yo pensaba que era O sea sabía que era más Una milla Creo que son 1,6 Ya lo sabes Una milla 1,6 Entonces ahí está Ahí ha tocado un poco el bajo Ahí ha tocado un poco Ahí ha tocado rarillo Menos de 9 segundos El cuarto de milla Y 1100 caballos De house power Me encanta porque En otro tipo de coche Le hubiese dicho Déjame que quiero escuchar ¿Sabes? Pero en este no Es lo mismo tener los cartas De no tenerlos ¿Sabes? Ya está Que corre mucho Que es una locura Y aquí está el tiempo De laguna seca Que bueno Pues es un tiempo De locos Entonces tú te metes Al Model S Y dices Coño 120.000 pagos Mucho dinero Pero es que ahora La última broma Ya la broma total Con la que han anunciado El 2021 Es que está el Plight Plus El Plus Plight Plight Plus Y te metes aquí Y pone Aceleración En menos de 2,1 Tiene 1100 caballos Y el cuarto de milla En menos de 9 segundos Que es lo que prometieron En ese vídeo Entonces básicamente Tiene los mismos números Que el roster Cosa que es flipante Y tú te metes aquí Te lo pones Rojito chill Le cambias las llantas Si le pones un ala Para que despegue Porque es como un avión Tío negro Tío negro Blanco Blanco Mira mira Que bonito Negro 100% yo me lo pediría En rojo Entonces avanzas Amigos mira que interior Estoy en una nave O en un coche Rojo es muy Ferrari Bro rojo no Me lo voy a pillar Como me salga de la Así que amigos La gran pregunta Voy a poner el chat aquí Opción número uno Reservar el Tesla roster O comprar el Tesla Plaid Plus Y por lo tanto No comprar el roster Tiene unos números Similares Y llegaría A finales De este año 2020 Que se abra El debate Y la conversación Mira en blanco bro Que es esto O sea esto Es una verdadera Obra de arte Pero te quedas Con la obra de arte Que te llega en 2023 O Model S Plaid Plus Que es menos estéticamente Espectacular Pero parece ser Que corre lo mismo O te pillas el Plaid Plus Que llega a finales De este año Encuesta Definitiva Pero por qué Ahora está tan igualado Holy shit Holy shit Está la cosa caliente Está la cosa caliente En el chat Like I'm Baluteli Why you always be Like I'm Baluteli